Contar con el respaldo de tu familia, aprender y hacer lo mejor posible en tu vida cotidiana. Son experiencias que te van formando y te hacen crecer como persona. Eso te lleva por nuevos escenarios de aprendizaje y construcción de la mejor vida que puedas tener. Por ello te invito a que te esfuerces y dediques un tiempo importante para seguir siendo mejor cada día. Porque tus sueños, tu visualización solamente la vas a alcanzar actuando. Necesitas convencerte de que tú eres el mejor, de que tú eres la mejor versión que tienes en tu vida. Por ello si tú crees eso y confías en Dios, estás dispuesto a sacrificar tu tiempo, tus capacidades y habilidades. Ponerlas en ese compromiso de transformar tu vida es cuando podrás ser mejor cada día. Y llegar a donde no te imaginabas lo que tú habías soñado a lograr esas metas. Puede ser en un mes, en un año o varios años después de ese recorrido que tú vas desarrollando una trayectoria de vida. En la cual aprendes, construyes, mejoras, pero también es importante reconocer las caídas y tratar de levantarte. Tratar de seguir siendo mejor cada día. Reconocer que cometemos pecados, que cometemos errores, que muchas veces estamos luchando contra nosotros mismos. Reconocer que cometemos pecados, que cometemos errores, que muchas veces nos ayudan a lograr las caídas y que muchas veces nos ayudan a lograr las caídas.